hola qué tal a todos espero que todos estén muy bien aquí les saluda su buen amigo hugo y en este vídeo les traigo cinco de los mejores libros que yo he leído en mi vida que me han ayudado mucho me han ayudado a convertirme en la persona que soy ahora y también me ha ayudado de alguna manera en obtener las cosas que he podido lograr hasta ahorita en mi vida y claro tú podrás decir pues yo ni conozco a ese muchacho pues a mí que me importa que ha logrado verdad y si te entiendo totalmente y la verdad es que no se trata de contarte que logrado o quién soy ni nada de eso en este vídeo sino compartir de las cosas que he aprendido de estos cinco libros que para mí han sido magnífico y claro pudiera hablar de muchos otros libros más pero ahorita me voy a concentrar en estos cinco para en otra ocasión hablo de otros libros pero por ahorita me voy a concentrar en estos además todos estos libros también los puedes encontrar en la versión audio para que si no eres alguien que le dé mucho a la lectura también los puedes escuchar aunque te recomiendo que también le pongas un poco de práctica eso de la lectura ya que pues uno llega a captar más cosas leyendo que solamente escuchando entonces pero bueno comencemos con el vídeo para empezar déjenme aclarar que los libros no están en un orden específico entonces pues no es que uno sea mejor que otro simplemente fueron en el orden que se me vinieron a la mente entonces empecemos con el número uno el alquimista este magnífico libro escrito por el autor paulo coelho y hay diferentes versiones de carátulas entonces tal vez la encuentras en uno diferente a este más sin embargo ese es un libro al cual yo le tengo mucho cariño ya que pues allá por el 2007 un muchacho de 17 años o sea yo se encontraba viviendo en washington estado tenía alrededor de un año de haberme venido aquí eeuu y por lo tanto aún estaba en esa etapa de transición verdad de de acostumbrarme y todo eso y todo eso más aparte pues con mi familia estábamos viviendo una época de mucha escasez económica y por lo tanto pues eso me había creado cierta depresión verdad y tuve la fortuna de que esa depresión la resguardé en algunos libros más que todo libros de fantasías y así es como justamente llegué a este libro porque cuando leí el título yo pensé que era de una caricatura que a mí me gustaba mucho el alquimista tal vez de algunos de ustedes sabrán y dije ah bueno tal vez es sobre la caricatura esta no el anime este más sin embargo cuando lo empecé a leer pues te das cuenta que no tiene nada que ver aun cuando si es un libro como de fantasía ya que en o al menos no es un libro de que cuente una historia verdadera verdad más sin embargo la historia que se cuenta acá es una historia inspiradora cuando conocemos la historia de santiago que es el el personaje verdad de de este libro de esta fábula te das cuenta de que su travesía es la travesía de todos nosotros porque básicamente el libro te habla de esta persona que soñando verdad literalmente soñando estaba dormido soñó una tuvo una visión de que había un tesoro pero en tierras lejanas no y unas personas que él conoció con con el tiempo le pues le confirmaron de que si tenía que ir tras ese sueño claro al ir tras ese sueño le pasan muchas cosas algunas malas algunas buenas en todo eso él obtiene mucha sabiduría pero déjenme contarles de que para mí este libro significa bastante porque cuando yo lo empecé a leer a mí me dio como mucha esperanza esperanza de que había algo mejor de que todo esto que estaba pasando iba a pasar y que algo mejor me esperaba después de que yo pasara estos momentos difíciles verdad entonces para mí me ayudó mucho fue más un libro de desarrollo personal si se pudiera decir así quizás está un poco basado en eso el libro pero más que todo el libro te habla de las señales del universo no y de cómo uno las puede identificar contando pues la historia de este santiago verdad entonces creo que es un libro que te inspira y que te ayuda a entender de que hay cosas más grandes y miren que eso fue en el 2007 años después la verdad es que pongámosle 10 años después ese libro leyó o me adivinó mi futuro porque claro mejores cosas se vinieron y por lo tanto es un libro muy importante en mi vida pero bueno vámonos con el siguiente libro cómo ganar amigos e influir sobre las demás personas este mega librazo que ya tiene unos cuantos años conmigo esta versión incluso me la regaló mi papá y es que gracias a él conocí este libro él me la recomendó cómo ganar amigos e influir sobre las personas y cuando yo leí el título que mi papá me lo recomendó y me quedé así como cómo ganar amigos y yo tengo un pijo de amigos un pijo un montón verdad y pues la verdad es que yo no le di así como la importancia tal vez él me explicó de qué era pero yo no puse atención estoy hablando de hace unos hace poquito seis años o algo así por ahí más o menos y la verdad es que con el tiempo que yo empecé mis negocios y empecé a asistir algunas conferencias de charlas de empresarios algunos de estos empresarios empezaban a nombrar este libro decían léete este libro porque te va a ayudar a muchas cosas y guau me dediqué a buscar ese libro porque volaron me lo dieron yo lo dejé ahí tirado no después de desempolvarlo lo empecé a leer y me lo leí muy rápido yo nunca he sido muy buen lector si es un poco grueso el libro es un poco largo pero te cuenta muchas historias y básicamente este libro te ayuda a hacer un mejor comunicador que ayuda a poder conectar mejor con las personas y el libro básicamente es una recopilación de de la isla no no de la historia pero de los consejos y de cosas que hicieron otras personas desde empresarios hasta presidentes hasta artistas y personas muy importantes en nuestra en nuestra vida verdad pero digo nuestra vida en la historia verdad personas que han hecho cosas grandes y como ellos pues pudieron lograr tratar con ciertas personas aún en momentos difíciles entonces creo que es un libro muy completo que debería ser de esos libros que deberían de estar en las aulas de todas las escuelas y universidades del mundo y en vez de andar leyendo otras tonteras que nada sirven este debería ser uno de esos libros que todo el mundo debería de leer porque te ayuda como ya dije a poder comunicarte mejor y poderte y poder entender mejor a las otras personas entonces es un libro que definitivamente recomiendo para todos aquellos que tienen pareja para los que tienen un empleo para los que tienen negocios prácticamente para todo mundo entonces es un librazo que si le recomiendo a todo mundo ok tercer libro y este libro no lo tengo no sé qué se me hizo lo habré prestado no creo porque este libro se llama enriquezca su personalidad de principio este libro hay como un examen que uno llena pero y por eso por lo tanto no creo que lo haya yo prestado porque pues ahí puse yo cosas no personales pero pues es como propio el libro verdad entonces no sé qué se me hizo ahorita ya compré ahorita que estaba haciendo este vídeo lo empecé a buscar no lo encontré aquí pueden ver mi pequeña librería y créanme lo que de esta librería que ven acá pues le falta faltan por lo menos otra cantidad igual de la que están viendo aquí ya que muchos libros yo los he prestado verdad los preste y supuestamente me los iban a regresar y nunca me los regresaron espero que por lo menos lo hayan leído si lo leyeron con eso me doy más que satisfecho verdad entonces pues nada este libro enriquezca su personalidad que el libro yo cuando me lo leí yo me mataba de la risa porque básicamente este libro que ayuda a conocerte a ti mejor verdad y te ayuda a conocer a otras personas a través de la personalidad que todos tenemos en el libro te habla de cuatro personalidades se habla del melancólico te habla del colérico te habla del sanguíneo y te habla del flemático y pues te ayuda como ya dije uno al principio así haces un examen para identificar quién qué tipo de personalidades tienes tú todos tenemos de todo pero en algunas somos tenemos más que otras verdad y por lo tanto al conocer cuáles personalidades tienes tú y al poder identificar qué personalidades son con las personas que tú estás lidiando ya sea tu pareja tu familia tus amigos pues obviamente puedes tener una mejor relación con esas personas tanto con personas muy difíciles como personas muy calladas verdad entonces me parece un libro espectacular tanto como el de cómo ganar amigos verdad que se trata de un libro de relaciones y todo eso ambos libros para mí hacen un gran balance entonces definitivamente se los recomiendo y como les digo yo me mataba de la risa porque por ejemplo en el libro me identifica a mí como un melancólico colérico el melancólico es aquella persona más numérica más analista más solitaria y el colérico es una persona más enojona más impulsiva más el líder el que digamos quiere las cosas ya verdad y mi esposa la puso como una sanguínea flemática colérica bien rara mi esposa y pues él la pone como la sanguínea es una persona más fiestera más vamos a decirlo así más olvidadiza más del momento verdad y alguien flemático es alguien más callado más tranquilo que de pocas palabras y así verdad aunque mi esposa como que por ahí anda tiene un poquito de esas pero bastante tiene bastante de algunas de estas verdad y pues bueno yo al principio sentía que mi esposa hacía cosas de novio verdad porque ese libro lo leí desde que andábamos de novios sentía que ella hacía cosas que como que las hacía propósito para molestarme pero cuando leí el libro me di cuenta que no que ese es su personalidad y que no lo hacía por molestarme es más según ella o según yo hacía cosas que no sabía que le molestaban verdad y ese libro te ayuda a identificar a estas personas de por qué muchos de ellos o ellas hacen eso no lo hacen por molestar es simplemente su personalidad la cuestión es que el libro te ayuda a poder identificar esas personalidades y saber cómo poder comunicarte mejor basado en su personalidad entonces es un magnífico libro también el cuarto libro tampoco lo tengo ese sí sé que lo presté y nunca me lo regresaron ya también ya compré una copia porque es un libro son de esos libros que si me gusta mantener conmigo verdad y más porque ese libro también significó un antes y después de mi vida ese libro igual lo leí hace alrededor de unos 6 7 años más o menos se llama padre rico padre pobre por robert kiyosaki padre rico padre pobre básicamente es la historia de robert kiyosaki de cómo él se se cría verdad con un con su padre rico que es su padre verdadero y su padre perdón su padre pobre que su padre verdadero y su padre padre rico que es el papá de su mejor amigo y básicamente es un libro de negocios porque a mí ese libro me llevó de tener una mentalidad de empleado a una mentalidad de querer tener negocios de querer ser mi propio jefe me llevó como de esa comodidad de no yo como empleado me quiero quedar toda mi vida a no quiero emprender en mi vida verdad entonces definitivamente ese libro se lo recomiendo a todos aquellos que quieran emprender algo que quieran pues hacer algo más que solamente quedarse con su empleo y es un libro que te ayuda a identificar verdad que no solamente busques negocios por hacer negocios verdad sino que busque siempre hacer que el dinero trabaje por ti y muchas veces pensaríamos de que ese concepto sólo aplica para inversionistas o sea que agarras dinero lo pones y lo inviertes y que gane intereses no también que busques negocios que te generen ingresos activos que básicamente son negocios que no dependan de ti para que sigan funcionando y claro eso no es que fácil verdad vamos a tener un negocio que funcione sin mí no eso es algo que tú construyes pero tú lo llevas a ese nivel entonces definitivamente es un libro que si se lo recomiendo a todos aún aquellos que no quieren hacer negocio que no les interesa el mundo de los negocios les cuento mi historia yo allá por el 2012 2011 yo viviendo en florida me contacta esta compañía a través de unos contactos que yo tenía de aquí de alabama y me dice esta compañía hoy andamos buscando una persona con tu perfil no me hacen la entrevista me mandan a traer me pagan avión me pagan de todo me hacen la entrevista me contrata y me mandan a traer verdad entonces imagínense cómo me sentía yo como un pavo real verdad tenía alrededor yo de un año que me había graduado de la universidad y definitivamente yo me sentía pues súper feliz verdad con un empleo bueno con una empresa grande más sin embargo ese libro lo voy leyendo yo alrededor de unos seis meses a un año después de que pues me contratan no y me doy cuenta de que no hay empleo seguro verdad que no hay empleo seguro y desde ese momento empecé yo a buscar alternativas verdad empecé a rebuscar me ver qué negocios hacía cuatro años después empiezan a hacer muchos recortes en la empresa y que creen yo me voy en la colada no ya habían hecho varios despidos en esos años y para el cuarto año yo ya estaba casado justamente en el mismo mes que me despiden estaba cerrando el trato de esta casa justamente y créanme lo que eso fue todo un rollo pero gracias a dios mi esposa y yo ya teníamos dos pequeños negocios que juntando los ingresos de ese negocio no igualaban mi mi salario verdad más sin embargo pues ya teníamos de seis a ocho meses de dinero en el banco entonces no fue un momento de estrés al contrario hasta me tomé unos cuantos meses de vacaciones verdad para tomármela un poco tranquilo y pues con eventualmente pues pude conseguir ya otro trabajo y seguirle echando más leña a los negocios verdad desde ese entonces pues siempre he tenido la mentalidad de buscar diferentes fuentes de ingresos y no solamente depender de un de un de un ingreso verdad no tener todos los huevos en una sola canasta y bueno nos vamos con el último libro y este es el hombre más rico del mundo este es un magnífico libro por andrés panasiuk verdad de argentina si no me equivoco que chulada de libro la verdad este libro lo he leído ya un par de veces y justamente este libro lo empecé a leer hace alrededor de un año o algo así y pues créanme lo que ese libro justamente me llegó en el momento que yo estaba haciendo decisiones más serias y más organizadas al respecto mi dinero verdad porque en ese entonces tenía yo una deuda aparte la de mi casa que era la de la escuela y pues yo decía no yo ya tengo que salir de deudas pagar esa deuda y empezar a ahorrar más dinero y para ese momento yo ya estaba escuchando los podcasts de Dave Ramsey y de André Gutiérrez entonces yo ya tenía como esa mentalidad de ok vamos a pagar la deuda vamos a crear un fondo de emergencia y todo eso y bueno básicamente este libro te habla de todo ese tema pero de una manera un poco diferente verdad es un libro muy completo donde no solamente te habla de la parte financiera pero también te habla de otros temas sumamente importantes como lo son la humildad la honestidad te habla de de la integridad te habla de la persistencia y temas sumamente importantes para poder crear riqueza verdad y como lo explica en este libro riqueza no se refiere a dinero riqueza se refiere a tener riquezas en tu vida tener una buena relación con tu pareja con tus hijos con tus padres y etcétera verdad entonces es un libro que toca esos temas muy bonitos la verdad te te inspira y te hace hasta suspirar verdad porque este te 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 motiva hasta cierto punto a poder tener mejor control de tus finanzas y como lo dice el título el hombre más rico del mundo se habla de Salomón verdad el de la biblia incluso aquí dice y las ideas que construyeron su patrimonio y pues básicamente no es un libro bíblico ni religioso como tal pero si toma muchas de las enseñanzas que Salomón dejó en sus escrituras para pues como él pudo alcanzar toda esa riqueza verdad entonces es un libro muy 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 poderoso que igual a ese sí igual se lo recomiendo a todo mundo te interesan los negocios o no es un libro espectacular porque va basado a las finanzas personales y nadie nadie en la universidad muchas veces ni los economistas son entrenados en profundidad en las finanzas personales entonces pues bueno ese era el último libro del cual les quería hablar espero que lo que les acabo de compartir sea de utilidad pues yo sé que aún estamos con esto de la cuarentena y toda esa onda y tal vez muchos aún nos toque quedarnos más tiempo en la casa y tengamos un poco más de tiempo libre y pues créanme lo que estos libros o audio libros si te pueden ayudar muchísimo a mí me han cambiado la vida desde que empecé a leer estos y muchos más otros libros y estoy seguro que lo pueden ser para ti también verdad entonces tómate ese tiempecito créeme lo que el poner nueva información en ese cerebrito trae grandes recompensas ya que yo soy un gran creyente de que todas las cosas son posibles con persistencia con fe con trabajo arduo todo es posible y no se trata de pensarlo desde un punto así positivo y que todo es posible si tú piensas que es positivo no creo que la actitud positiva es muy importante pero no lo es todo es una es un balance de todo verdad es un balance de trabajo arduo de tener nueva información y de poder siempre mantener la esperanza de que todo es posible verdad entonces aún cuando las cosas no salgan como tú las pensabas pero algo va a salir de ese esfuerzo nunca falla entonces pues bueno espero que les haya gustado el vídeo si así fue regalenme un like igual pues compártanlo con toda su familia con sus amigos pónganlo ahí en sus redes sociales que yo creo que más de algunos de estos libros a alguien le puede ayudar muchísimo igual los invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho y pues vamos a darle la bienvenida a todas estas nuevas personas que se han unido a este canal muchas gracias sean bienvenidos espero que el material que estén viendo en este canal pues les sea de gran utilidad y de entretenimiento porque no verdad entonces pues bueno con eso me despido ahora sí les deseo mucho éxito muchas bendiciones y nos estaremos viendo en otro vídeo y